Yo también estoy en nombre de las madres, línea fundadora, y todo lo que quiera que nosotros hagamos de gestión lo vamos a ir haciendo a medida que ustedes vayan tomando decisiones. Nos parece importante hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Nosotros vamos a ladrarnos a nada que no sea un drama requerido. Y sabemos que le vamos a deducar, que vamos a andar este camino y vamos a lograr que empujando y empujando las progresas que les hicieron se cumplan, porque es lo que debe hacer un gobierno que ha dado muestras de que en algún tiempo escuchó los reclamos. No pueden abandonarlos ahora en esta parte del camino. Así que seguiremos buscando, adaptando por esa red de solidaridad y llegar a que les den lo que les corresponde, puedan seguir trabajando, porque hay más pruebas que la que hicieron ustedes. Trabajarnos, trabajarnos, que es lo que tenían que hacer cuando nos dejaron como una calle, sin embargo mostraron que la fuerza de trabajo la pusieron y que estaban juntos y crecieron a nosotros. Así que, bueno, estamos a disposición de ustedes dándoles toda la solidaridad. Muchas gracias.